Los ediles conforman las juntas administradoras locales, son servidores públicos de elección popular que durante los cuatro años que dura su mandato, representan los intereses de una localidad. El número de integrantes por cada localidad puede ser de 7, 9 u 11 ediles. Entre las principales atribuciones de las juntas administradoras locales se destacan las siguientes. Adoptar el plan de desarrollo local. Aprobar el presupuesto anual del respectivo fondo de desarrollo local. Aprobar proyectos de acuerdo local. Solicitar informes ante las autoridades distritales. Ternar a los candidatos a alcalde local. Para ser edil se debe ser ciudadano en ejercicio y haber recibido o desempeñado alguna actividad comercial o laboral en la respectiva localidad por lo menos durante los dos años anteriores a la fecha de elección. Para las ciudadanías de gran importancia el trabajo de los ediles porque entre otras cosas tienen la facultad de vigilar la ejecución de los contratos en la localidad y formular ante las autoridades competentes las recomendaciones que estime conveniente para el desarrollo de estos contratos. Asimismo tienen la capacidad de debatir y gestionar intereses y necesidades requeridas directamente por la comunidad, además de actuar como interlocutores de los temas locales. Reconociendo la relevancia de los ediles para la ciudadanía, la Secretaría Distrital de Gobierno en alianza con la Escuela de Administración Pública, ESAP, capacitarán a los ediles de Bogotá en el Diplomado de Gestión Local. Celebramos haber adelantado este magnífico diplomado para los ediles, orientado a más de 100 ediles que quisieron inscribirse voluntariamente a un proceso de formación que va a garantizar una mejor gestión pública local. Esto es un esfuerzo y un trabajo compartido que venimos desarrollando la Secretaría de Gobierno y la ESAP, la Escuela Superior de Administración Pública. Llevamos varios meses preparando este diplomado, hemos hablado con ediles y con alcaldes locales de la ciudad para determinar cuáles son aquellos puntos en donde requieren un refuerzo académico para poder fortalecer la labor que vienen desarrollando todos los días en las 20 alcaldías locales. Apoyar la gestión pública local, qué hacen los ediles y los alcaldes locales de la ciudad, en primer lugar. En segundo lugar, es una apuesta de la dirección nacional, apoyar a todas las entidades, tanto del sector público, nacional y territorial, para apoyar la gestión de los funcionarios y de los servidores. Esta es una iniciativa muy valiosa para el distrito, lo que permite que los ediles, los alcaldes locales, se doten de herramientas, de conocimientos sobre la administración pública, puedan dar mejores debates en sus localidades, hacer un mejor control político. La inversión en las localidades es prioridad para Bogotá. Los fondos locales de desarrollo reciben el 10% de los ingresos corrientes del distrito y son los ediles los aliados de la ciudadanía para ejercer el control necesario de estos recursos. Tres grandes cosas que tiene la descentralización son las juntas administradas locales, enseguida la existencia de un alcalde local y tercero un presupuesto de inversión. Para el alcalde Enrique Peñalosa es fundamental trabajar en equipo con los ediles, la voz representada para tener un puente de comunicación entre la comunidad y la administración local y distrital y en ese sentido, pues este diplomado es una manifestación concreta y evidente del trabajo en equipo que estamos adelantando con los ediles.